Bábalú, Bábalú Bábalú, Bábalú, Bábalú Dame un cabo de tabaco, malleni, eh Y un carrito de aguardiente Dame un poco de dinero, malleni, eh Pa' que me dé la suerte Y quiero pedir que mi negra me quiera Que tenga dinero y que no se muera Ayer lo quiero pedir A Bábalú Una negra muy santa como tú Que no tenga otra negra pa' que no se fuera Bábalú, Ayer, Bábalú, Ayer Bábalú, Ayer, Bábalú, Ayer Bábalú, Ayer, Bábalú, Ayer A Bábalú, Ayer, Bábalú, Ayer A babalú, una negra muy chanta como tú Tururú 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 Bambalú ayer, Bambalú ayer Bambalú ayer, Bambalú ayer Bambalú ayer, ay, lo quiero pedir Bambalú ayer, la negra muy chanta Bambalú ayer, Bambalú ayer Que tenga dinero y que no se muera Bambalú ayer, Bambalú ayer